Hola, buenas, estamos aquí en QubiTV en el hazlo tú mismo y sobre el último vídeo que he subido ha habido gente que ha preguntado oye, pero estas mascarillas cumplen, oye, pero dejan pasar las partículas, has hecho la prueba de desodorante, tal que hay un vídeo que va a comprobar y eso pues bien, antes de ya hacer estas mascarillas, ¿vale? yo ya probé que tanto mi tela no tejida como mi papel de cocina fuera efectivo, ¿vale? si no, tampoco hubiera subido un vídeo de... haciendo estas mascarillas así que, ahora también os enseñaré un dato curioso, ¿vale? porque la mascarilla esta que tenía yo, ¿vale? que es comprada hacía el mismo efecto, dejaba pasar un poco de partículas tanto como cuando he utilizado una sola capa de papel de cocina por eso en el vídeo, si se da cuenta, yo he usado dos que entonces ya no dejaba pasar nada pero ya te digo, hay muchos tipos de tela no tejida como de papel de cocina y como de material o sea que nada, antes de ponernos a hacer vuestras mascarillas pues oye tan fácil, desodorante con una luz que la veis que se coloca para que se vea bien y lo comprobáis y ya está así que nada, vamos a hacer la prueba vale, la primera que vamos a probar, la que os he dicho que es comprada veis como sí que deja pasar esta la hemos comprado y deja pasar la que hemos hecho de papel simple, ¿vale? de una sola capa de papel de cocina deja pasar pero hasta incluso menos que la comprada y entonces, ¿por qué yo en el vídeo he dicho que usáramos dos capas, ¿vale? de papel de cocina porque ya lo tenía probado de que con dos capas no deja pasar nada absolutamente nada y luego la de de la no tejida pues lo mismo ya tenía yo la prueba hecha de si os fijáis por el otro lado no sale nada así que curioso que la mascarilla que te venden pues sí que tiene algo de partículas así que ya habéis visto que las que habíamos hecho pues sí que funcionaban bueno, pues ya habéis visto la comprobación ¿vale? como las mascarillas que hemos hecho sí que funcionaban ya lo tenía yo comprobado antes de hacer un vídeo y subirlo a internet y ya habéis visto como que la que puedes comprar también deja pasar partículas vale, la simple como si la haces de una hoja de papel de cocina simple por eso ya había puesto dos que ya me deja pasar pero bueno si te hacías más poniendo a partir de dos con tres la cuestión es que vosotros probéis los materiales ¿vale? antes de de hacer la mascarilla para vuestra tranquilidad y y ya está y nada espero que te haya gustado el vídeo que te quede más tranquilo por lo menos por lo que por lo que yo os he enseñado ¿vale? y nada que nos vemos en un vídeo de CubitoV ya sabéis hazlo de mismo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!